Si te perdiste lo mejor de las novelas, aquí disfruta conmigo los momentos más impactantes. En Silvana sin lana, la mojarrita agotará una posibilidad de acero para atrapar a Manuel. Pero si fuera de Manuel, sí que te convendría mucho. ¿Cómo no se me ocurrió a mí? Un bebé, un estelito con la cara de Manuel y mis ojazos. Y además el Manu Manuel es tan buena persona que nunca va a dejar un hijo en la calle sin apellido. O sea, ya gané. O si no, ya sé. Lo convenzo de que ya tengo unos meses de embarazo de cuando andábamos juntos. En Sin Senos, Si hay Paraíso, Albeiro se mete en la boca del lobo para darle lo que se merece a la diabla. Por haberse... ...en la vida de mi mujer. ¡Vaya, espumida! Baja el arma. Aquí la ñaña. En Señor Acero, el gringo inventa un plan para fingir su secuestro. Mira, no lo pienses. A las dos le sueltas el palazo. Ay, te voy a lastimar bien feo. Ey, 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 voy a estar bien. Una, dos, tres. ¡Ay! Me agarraron, me, me... Me torturaron, me madrearon, me tiraron aquí. Ustedes, ¿qué hacen aquí? ¡Y respeten el dolor a él! No tengo por qué respetar, vea. Vengo a darle el último adiós a su hija. Por haberse... ...en la vida de mi mujer. ¡En la vida de mi hija y de su hija! ¡Vamos, el arco! ¡Ah! Baje el arma. ¡Baje el arma! Tranquila, niña.